En este vídeo voy a mencionar algunos puntos que yo considero que se deben de revisar antes de empezar a ocupar la sierra, tanto por seguridad como para que tus trabajos salgan con mayor precisión. Ahora voy a retirar el inserto de la mesa para ver que venga bien ajustado el disco. Por lo general viene bien ajustado, pero nunca está por demás checarlo. Como podemos ver, aquí tenemos la tuerca y la brida, entonces podemos checar que esté bien apretado con estas llaves que trae de fábrica. Otro punto que debemos revisar es la cuchilla de separación. Esta debe de estar perfectamente bien alineada con el disco y la separación que debe de haber entre los dientes y la cuchilla es de 3 milímetros a 5 milímetros. En un momento dado de que tengamos que hacer algún ajuste, aquí tenemos la palanca de bloqueo y de este otro lado con estos tornillos también podemos hacer ajustes. Otro punto que hay que checar es que efectivamente el disco nos dé a los 90 grados en relación a la mesa y 45 grados. Como podemos ver, aquí está bien alineado con la escuadra y ahorita vamos a ver con el calibrador. Aquí podemos ver que efectivamente nos da 90 grados y en un momento dado de que no esté bien calibrada, ahorita te voy a mostrar dónde la puedes calibrar. Si la sierra no te da 90 grados, lo que tienes que hacer es desbloquearla y aflojar este tornillo que tenemos acá. Lo aflojas y por dentro tiene una tuerca como ovalada con la cual tienes que hacer el ajuste necesario para que te dé 90 grados. Una vez que te da los 90 grados, vuelves a apretar este tornillo y ya con eso quedó. Y en un momento dado que no te dé los 45 grados, con este tornillo tienes que hacer el ajuste de igual forma. Ya puse de lado aquí la sierra, esta es la parte de abajo. Cuando aflojamos los tornillos que les mencioné hace un momento, estas son las piezas que debemos de ajustar para que nos tenga que dar los 90 grados y para que nos dé los 45 grados, esta misma pieza está aquí abajo. Entonces la verdad es que está muy sencillo de calibrar. Otro punto que debemos ajustar es la guía de corte o la valla, porque muchas veces esta cuando la apretamos queda floja o al momento de apretarla se recorre 2 o 3 milímetros. Ahorita estoy exagerando pero se hace así. Entonces para evitar que se recorra 2 o 3 milímetros, el ajuste lo tienes que hacer con estos dos tornillos. Aflojas esta pieza y esta pieza la vas a subir o a bajar un poquito del lado derecho o del lado izquierdo para evitar que se recorra esos milímetros a la hora de apretarla. Ahora, si no aprieta mucho tu valla, con este tornillo que tenemos acá o perilla, lo movemos, lo apretamos y con eso va a quedar bien apretada tu valla. Y ya por último, revisamos que las mirillas de medición estén bien ajustadas, tanto la guía de inglete, la guía de corte y la de los ángulos. En caso de que no estén bien, pues únicamente se desatornilla, se recorre un poquito derecha o izquierda, porque ya hicimos los ajustes necesarios y listo. Ok, espero que el video les sea de utilidad y gracias. Gracias.